Lisboa Que fuiste hermosa al sonreír Y al vestir tan haigosa El velo de la nostalgia Cubre tu rostro de linda princesa No volverá Lisboa antigua y señoría Acercará el amor A su esplendor real Las fiestas Y los mozitos harán Y los pregones al amanecer Ya nunca volverán No volverá No volverá No volverá Lisboa antigua y señoría A ser morada A su esplendor real Las fiestas Las fiestas Y los mozitos harán Y los pregones al amanecer Ya nunca volverán Ya nunca volverán Ya nunca volverán A la vez Hola No volverá ¡Gracias!